Música Música Afinen los cueros caballeros que en la pachanga va a empezar Repique el timbal con buen jaimito que ahora me toca bailar Música Si voy para Nueva York allá está Mario Rico Con su cachito de oro pume usted que yo pume Música Puyo ye, puyo ye, puyo ye, puyo ye Música Puyo ye, puyo ye Puyo ye, puyo ye, puyo ye Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas Del tiro rompió la puerta y todavía la anda buscando Puyo ye, puyo ye, puyo ye, puyo ye, puyo ye Yo me voy para Japón a bailar esta pachanga Con la china salomé y la reina en la parraña Puyo ye, puyo ye, puyo ye, puyo ye, puyo ye 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 Puyo ye, puyo ye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.